Hola, qué tal, qué tal, mis amigos youtubers, muy buenas. Vamos a llevar importantes informaciones sobre el cuarto cheque de estímulo económico, sobre cómo ganarán los demócratas las elecciones o cómo ganarán los republicanos. Lo importante que es la aprobación de un cuarto cheque de estímulo económico. Le voy a llevar esas noticias aquí en el día de hoy. Pues bien, yo soy Rafael Lascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Dominicana, también inversionista en el palo, la bolsa de valores. Muy buen negocio. Mi Instagram, polancorafael062, para invertir en la bolsa de valores. Bien, fíjense algo, señores. Quiero que se suscriban al canal, por favor. Este es el momento de suscribirse a un canal, es gratis, así que lo pueden hacer ahora. Muchas gracias a todos. Quiero darle mi número de teléfono, que es el 347-779-4052, porque, como ustedes verán, en República Dominicana, en mi país natal, estoy construyendo en Jarabacoa City, cuatro apartamentos para vender y están ya casi terminados. Estamos empañetando a lo que se le llama el empañete en construcción y ya pronto lo pondremos a la venta. O sea, ya desde ahora, si usted quiere separar, llámeme y hablamos sobre el tema. Muchas gracias a todos. Bien, fíjense, señores, que les voy a decir con respecto a las noticias, a las noticias del cuarto cheque de estímulo económico y sobre las elecciones de medio término y sobre algo que dijo en el día de hoy el presidente de Estados Unidos, de nuestro país, Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden le dijo al expresidente Barack Obama que él iba a correr en el 2024 para la reelección, que se iba a postular para la reelección en el 2024 y que estaba con esos ideales. Pero qué sucede? Me parece que tanto al presidente Joe Biden como a la mayoría de los políticos, principalmente a los demócratas, se le olvida cómo es que se ganan unas elecciones. Y si desean que yo le dé ideas, pues yo soy una persona profesional, pues me pueden contratar y con mucho gusto le digo cómo se ganan unas elecciones, porque aparentemente ellos ganaron las elecciones. El presidente Joe Biden ganó las elecciones al expresidente Donald Trump, porque realmente lo que sucedió en aquel momento fue que muchas personas en cierto modo se cansó de muchas cosas del expresidente Donald Trump y aprovecharon el momento y votaron entonces por Joe Biden. Pero aparte de eso, quiero decirle al presidente Joe Biden que si él piensa correr por la reelección, tiene que tener en cuenta varias cosas y lo principal ahora es que de nuevo vuelve a la reelección, porque aunque está afuera, pero se va a reelegir, o sea, va a volver a postularse. Vamos a decirlo de esa manera. El expresidente Donald Trump y tiene alrededor de 4 a 6 puntos porcentuales por encima del presidente Joe Biden en este momento. Si las elecciones fueran en este preciso momento, el expresidente Donald Trump pues ganará la carrera por la candidatura a la presidencia. O sea, no es lo mismo decir de boca yo voy a correr para reelegirme sin saber cómo pueden venir las cosas. Lo principal que le quiero decir es que cuando una persona no escucha a los demás miembros o líderes del partido, muy difícilmente que pueda correr por una reelección y muy difícilmente también que pueda ganar. Porque para que un candidato a la presidencia gane, tiene que haber un engranaje entre él y su partido y escuchar las campanas y las voces que le dicen una cosa u otra y tratar de acatar algunas para poder llevarse bien con esos miembros de su partido. ¿Qué viene a suceder? Si hay una cosa que le ha sucedido al presidente Joe Biden es que realmente no escucha las versiones de sus de sus personas que tienen el partido, o sea, de su compañero de partido. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones y es por la razón de por la cual está abajo en las encuestas en este momento y se dice que el partido republicano ganaría las elecciones de medio término que vienen ahora en diciembre. La principal causa de que realmente no esté arriba en las encuestas es porque no ha escuchado. Cuando los congresistas demócratas le dijeron en miles de ocasiones que debía de hacer la aprobación de un cuarto cheque, el presidente Joe Biden le hizo caso omiso. Al hacerle caso omiso, bueno, pues lo que hizo fue sepultar su próxima candidatura. Si el presidente Joe Biden quiere y desea reelegirse, lo primero que tiene que hacer es comenzar a escuchar a los miembros de su partido, que le han dicho en varias ocasiones diferentes cosas para ayudar a que puedan subir en las encuestas y para ayudar a que el partido siga adelante por buenos caminos, pero el presidente Joe Biden no lo escucha. Ahora en este momento hay la condonación de las deudas estudiantiles y se está hablando de que Joe Biden quiere condonar alrededor de 10 mil dólares por estudiante a una equicantidad de estudiante, no a todos buenos. Pues entonces sucede que los miembros del partido, principalmente los legisladores, le están diciendo que en vez de 10 mil, que trate de hacer la condonación de 50 mil dólares o más para los estudiantes que se van a elegir para esto, porque no todo califica. Bueno, ahí está la indecisión del presidente y otra vez de nuevo no le pone atención entonces a los miembros de su partido. Ya sucedió, como le dije más adelante en el video, o sea, más atrás vamos a decir, ya lo dejé atrás esa parte. Al principio podríamos decir, le dije que cuando más de 80 legisladores del Partido Demócrata y más de 150 economistas, la mayoría demócratas también, y varias instituciones financieras y económicas del país, de nuestro país, Estados Unidos, le dijeron al presidente Joe Biden que debía de hacerse una próxima aprobación que sería un cuarto cheque de estímulo económico. Pues en ese momento si él hubiese tomado la batuta y hubiese hecho la aprobación porque realmente las condiciones estaban para hacerse, porque no me pueden salir a decir, voy a terminar primero el concepto, la idea, no se hizo la aprobación pudiendo hacerse. Le hizo caso omiso a sus legisladores y a los economistas del país y a la mayoría del pueblo americano que estaba en posición de recibir otro cheque. Quiero que sepa el presidente Joe Biden que lo que eligen principalmente a un candidato a la presidencia y a la mayoría de los legisladores principalmente son la masa menos pudiente, la clase más necesitada, la clase más pobre, porque la mayoría de los ricos el día de las elecciones se quedan tranquilos en su casa, bebiéndose un café y fumándose un túbano. ¿Saben lo que es un túbano? Un cigarro. Lo que fuman, quiero decir. No estoy diciendo que tienen que fumárselo, pero estoy poniendo un ejemplo cualquiera, un ejemplo sano. Bueno, porque fumarse un ábano, un túbano, eso no es ningún problema. Sin embargo, como le digo, la mayoría de las personas que son pobres o clases menos pudientes esperanzado de que el candidato a la presidencia o que un candidato a una legislación cualquiera va a ayudarlo o va a ayudar al lugar, a su contorno donde vive con algunas aprobaciones, va esperanzado en eso y la mayoría de las personas que son menos pudientes son los que van a votar. Si usted no complace a las personas que realmente votan, pues lo mejor que puede hacer es ni postularse a una candidatura presidencial de nuevo. Ahora, claro está, esto es un, estas son palabras adelantadas, porque realmente apenas va corriendo para su segundo año, de cuatro años que tiene, sería en el 2024 la postulación y debo decir que de aquí ya falta mucho tiempo, muchas cosas pueden suceder, pero lo principal es que en este momento se dice que las elecciones de medio término van a ser arrasadas por los republicanos. ¿Quiere ganar las elecciones el partido demócrata? Tanto de medio término como llevar un candidato que gane las elecciones presidenciales en el 2024. La única cosa que le funcionaría aquí sería conceptualizar ideas entre todos y recordar que todavía el público por medio a los problemas que han adquirido por el asunto de la enfermedad viral a nivel mundial que se llama coronavirus, todos esos problemas que han adquirido quisieran resolverlo y de la única manera que lo resuelven, la mejor manera es llevándole estímulos económicos. Muchas personas podrían decir que por qué abogar tanto por nuevos estímulos económicos y por qué abogar tanto por unos próximos cheques o por nuevos cheques. Señores, quiero decir y quiero que me entiendan este punto que le voy a explicar aquí ahora. Ahora, si usted tiene dinero o fondo para darle al vecino, entonces usted tiene también fondo para darle a los familiares de su casa. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que también otra política equivocada del presidente Joe Biden ha sido que han hecho aprobaciones, inclusive aprobaciones rápidas, aprobaciones al vapor para llevarle dinero y llevarle armamento a Ucrania para ayudarlo en contra de Rusia en este pleito sin sentido que arrancó Rusia, o sea que comenzó Rusia. Y esta guerra sin cuartel que tiene Ucrania con Rusia, bueno, pues ha sido ayudado principalmente por Estados Unidos y los países aliados a la OTAN, pero principalmente Estados Unidos, que es el cabecilla. Entonces, muchas personas no están a favor de que usted use el dinero que puede usar en su propia gente para usarlo en otro lugar donde no son su propia gente. Claro está, entendemos el asunto humanitario, entendemos que una mano la va a la otra y que si ellos tienen problemas, los ucranianos, pues debe de dárselo una mano. Pero hemos visto que se han hecho varias aprobaciones para seguirle dando la mano a Ucrania, para seguirle dando la mano a Ucrania y para ayudar a Ucrania, mientras los americanos están esperando por una aprobación que nunca llegó. Entonces, si usted tiene tres puntos en contra que le voy a explicar. Se le habló de que hiciera la aprobación de un cuarto cheque, no la hizo. Se le está hablando de que en vez de 10 mil, le lleve 50 mil dólares a los estudiantes para condonación de deudas, o sea, para condonarle deuda, que le condone deuda o le ayude con las deudas estudiantiles por 50 mil dólares. Esa decisión no la ha tomado todavía. Los fondos, grandes aprobaciones para ayudar a Ucrania y el pueblo americano olvidado. Entonces, no pretendan o no pretendan, señor presidente Joe Biden, decirle al pueblo americano que usted se va a postular cuando usted al pueblo americano le está dando la espalda. Y que no me salgan los filósofos a decirme que ya el país no se puede endeudar más. Porque se supone que con estas aprobaciones que se han hecho a Ucrania, el país se sigue endeudando. Hasta hace poco, la deuda del país, la deuda del país era de 29 trillones de dólares. 29 trillones de dólares. Con estas aprobaciones que se han hecho últimamente, se supone que ya pasamos de 30 millones hace rato. Significa esto. Que con menos de un trillón de dólares se hacía una aprobación de un cuarto de cheque de estímulo económico y se le llevaba a los americanos. Y los americanos iban a estar conforme con ustedes, los demócratas. Principalmente con usted, señor presidente Joe Biden. Al no hacerlo, la gente lo que le ha hecho es que le ha dado la espalda. Porque ha visto la incongruencia entre las palabras y los hechos. ¿Por qué? Porque cuando usted tomó la presidencia, ofreció muchas cosas y la mayoría no la ha cumplido. Ofreció un cheque de 2 mil dólares, no lo cumplió. Dio uno de 1.400. Ofreció un aumento al seguro social de 200 dólares, no lo ha cumplido. Y un grupo más de cosas, que no vale la pena enumerar aquí porque sería muy amplio o muy largo el video, que tampoco se han cumplido. Ahora mismo, con este asunto de que, claro está, tenemos que admitir que ha existido la pandemia del coronavirus y esto ha dificultado mucho las cosas. Pero con la inflación que hay, que ronda más del 8%, como se lo he dicho en otras ocasiones, para mí, que se siente como si fuera de un 10 o más, los del partido demócrata dicen que es de un 7 a un 8. Pero vamos a mantener la idea de ellos. Con esta inflación tan alta que hay, son punto en contra. Aprobaciones para Ucrania, punto en contra. La no aprobación del cuarto cheque, punto en contra. Los 200 dólares del seguro social, punto en contra. Y un grupo de cosas más, punto en contra. Entonces, no pretendan ganar si no buscan la solución para obtener los puntos a favor. Es por esta razón que ahora mismo el expresidente Donald Trump se encuentra tan bien aposicionado para postularse a una candidatura presidencial cuando toque en el 2024. Lamentable es el caso, porque al presidente o al expresidente Donald Trump también le sucedió que perdió en aquel momento precisamente por las aprobaciones de estímulo económico, señores. Yo le he dicho en varias ocasiones que si el presidente o el expresidente, voy a repetir, si Donald Trump hubiese sido apoyado por el líder de la mayoría en ese momento, porque ahora es líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, y si hubiese hecho una aprobación como quería Donald Trump de 1.200 dólares o más, eso con respecto a la segunda aprobación, que solo se hizo de 600 dólares, pues si Mitch McConnell y los legisladores de su partido hubiesen apoyado al expresidente Donald Trump en ese momento, quiero decirle que el presidente o expresidente Donald Trump hubiese ganado. ¿Por qué perdió? Por los famosos estímulos económicos. Estos son tiempos especiales donde hay una pandemia desde hace dos años, casi tres. Porque la pandemia comenzó en el 2019, 2020, 2021, ya vamos para, ya estamos en el 2022, o sea, tres años más o menos tenemos con la pandemia. ¿Qué viene a suceder? Que como son tiempos especiales, hay que tomar acciones especiales. ¿Cuáles? Los estímulos económicos son la clave para ganar una candidatura en estos momentos. El que el presidente o el legislador o el candidato a cualquier posición que no piense de esa manera se va perdiendo y va a perder su postulación. De esa manera se lo explico para que lo entiendan. Hay muchas otras cosas positivas que se pueden hacer a favor de una candidatura, pero el video sería muy largo. Se lo explicaré en otra ocasión. No olviden por favor suscribirse al canal. Yo soy Rafael Las Colas. Bye, bye.